¿Qué es la cancha de Padre con cemento? Gracias a la familia, gracias a los amigos, gracias a la gente que viene a jugar, pudimos realizar estas mejoras que, bueno, es un cambio muy grande. ¿Cuándo empezaste a pergeniar este cambio, esta evolución? No, en realidad es algo que ya pensamos hace mucho, siempre sabemos que tenemos que ir mejorando porque la gente tiene que seguir viniendo, tenés que darle lo mejor que se puede y lo mejor que uno puede apostar. Así que ya hace un año y medio ya que venimos pensando y más que nada también ahorrando para que esto se pueda dar. ¿En cuánto tiempo se mejoró esta superficie o se puso esta carpeta sintética? Y llegó la gente de Buenos Aires, llegaron el jueves a la noche y el sábado a la mañana, sábado a la tarde ya estaban puestos y el lunes ya estaba jugando la gente, el domingo ya jugaba la gente acá, así que por el momento muy contento. Contame un poquito las características de esta carpeta sintética, tiene arena por lo que vemos también, ¿no? Sí, cada cancha de césped tiene arena, tiene unos 3.500 kilos, 4.000 kilos y bueno, tiene un mantenimiento, nosotros compramos una máquina que es la que se usa en las canchas profesionales para peinar un poco el césped y la arena para que no se amontone en los lugares donde los jugadores más pisan, así que bueno, por el momento contento y aprendiendo a mantenerla. Bueno, sos un emprendedor más que apuesta en un país y en un momento complicado, ¿no? Hay un poco de inconsciencia también, ¿no? Y yo siempre, cuando volví de Italia hace 4 años, siempre mi intención fue vivir en Sunchales, por el momento se puede realizar bien, pero bueno, sí, no es fácil, como aumentan todos los precios, mantener los precios adecuados para que todos puedan venir a jugar varios días a la semana. Es difícil, sinceramente es muy difícil, pero bueno, mi intención, como te dije antes, es vivir acá, en Sunchales y en Argentina. Bueno, Hugo, es increíble, o no tanto, por cómo ha explotado el boom del pádel post-pandemia, la cantidad de turnos y la cantidad de gente que visita distritos, le debe pasar también a los otros complejos, ¿no? Pero en tu caso particular es increíble porque los turnos están generalmente todos ocupados. Sí, por suerte sí, pero bueno, creo que también viene de la mano como el grupo que nosotros tenemos de trabajo, que todos lo hacen solo porque se, digamos, se encariñaron con distrito. Nosotros tratamos siempre de atender bien a las personas, que se sientan contentos, que tengan ganas de venir con la familia, con los hijos a los torneos, los días de semana, que tienen un espacio grande para que traigan a sus hijos y estén tranquilos los padres mientras juegan. Te soy sincero, yo estoy muy contento, no me imaginaba cuatro años atrás que esto iba a estar tan bien así, pero bueno, no hay que quedarse y este es uno de los motivos por el querer mejorar. Veo que hay chicos entrenando con el profe Rodrigo Juárez, ¿también brindan ese servicio? Sí, ahí está el profe Rodrigo que tiene clases desde los más chiquitos como ahora, mujeres, grandes, principiantes, nivel más alto. Te repito una vez más, hay que tener todo para intentar seguir creciendo lo más posible hasta lo que nos dé y bueno, esperar que siga así de bien. ¿La idea es también que esta carpeta en algún momento poder ponérsela a la cancha 3? Sí, sí, seguro, lo que pasa que no a todos les gusta, no todos están acostumbrados, entonces bueno, empezamos por estas dos y bueno, quién sabe después más adelante, si habrá otra carpeta, si quizás pueda haber otra cancha, ojalá que sigan creciendo mucho.